¿Qué es la senadora Iris Vianney? ¿Qué es la senadora Iris Vianney? El senador de grupo parlamentario, mi amigo el senador Miguel Barbosa y un grupo de senadores como Benjamín Robles de Oaxaca y varios senadores que estaban en la reunión con el señor procurador. El señor procurador nos recibió previo que se había presentado la denuncia, iniciarán las investigaciones que se piden, que es una denuncia de hechos, no calificamos nada más que lo que es público y notorio que se describió en la persona de la senadora. Y esa obligación, y así lo acordó la mesa del Senado de la República, que le diéramos vista para que se hiciera investigación y en el caso de que no hubiera ningún resultado delictivo, se limpiara el nombre de la senadora. En términos de nuestra ley orgánica y del reglamento, el Senado de la República, los órganos de gobierno deben de velar por la honorabilidad, y me pareció una posición adecuada el que hubiera solicitado la senadora Iris Vianney, este elemento de que su órgano colegiado a la cual pertenece denuncie los hechos para que sea investigada y se esclareza, y que ella misma en lo personal hiciera lo propio. De la plática con el procurador general de la República, y por eso es el de no preguntas y respuestas, iniciarán las investigaciones y cuando estas terminen, la procuraduría será la que podrá desahogar todas y cada una de las preguntas que ustedes hoy se inquietan, pero que están en términos de la investigación. Yo les agradezco mucho la atención, no sé si la senadora quiere hacer su palabra, o el senador Miguel Barbosa, y les agradezco muchísimo, y les agradecemos mucho su atención y su cobertura. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.